Música Colgado, apartado del resto, he siglado, creo que el término correcto no lo ha traído, me gusta a mi de su que mi odiado. Música Moqueado, veo a mi gente por día más asfixiado, puse el dedo en sus patines me han fichado, y el tangente de la justicia de la puerta está cagado. Desmarcado, como ves, del sistema bien impuesto, y si te brindan, te cachan de molesto, pero ese rico no puede ser un defecto. Música